El domingo pasado ya lo adelantábamos en el segundo tiempo de Claro Sports. Exclusiva segundo tiempo Claro Sports, Miguel Ayun será el próximo capitán de las Águilas de la América, así que aquí se los contamos antes. Este martes se confirma la exclusiva y pudimos platicar con Miguel Ayun que nos da sus primeras palabras como primer capitán de las Águilas de la América. Con Miguel Ayun, nuevo capitán de las Águilas de la América. Miguel, antes de felicitarte, ¿cómo es la vida? De todo lo que has pasado y ahora siendo capitán de la América, ¿cómo te sientes? Muy bien Nico, muchísimas gracias. Disfrutando todo lo que me está tocando vivir. Es una etapa nueva con el club, nueva en mi vida. Y bueno, la verdad que creo que todos añoramos con ser parte importante del equipo más grande de México. Y bueno, que me toque en este momento, que estoy atravesando por tantas cosas positivas, pues hace que todo mi entorno sea aún más dulce. ¿Qué representa ser capitán de la América? No, bueno, todo. Yo creo que, por ejemplo, veía a Kivaldo, que me tocaba compartir habitación con él y decía, bueno, algún día espero poder ser capitán. Bueno, tal vez en ese momento lo veía muy lejano por todo lo que estaba pasando y sobre todo lo más bonito es sentirte parte importante de esto, de lo que está viviendo el club, de este buen momento que atraviesa. Me hace, pues bueno, que los colores se sigan arraigando cada vez más y pues bueno, con un compromiso también muy grande. No es una responsabilidad el estar al frente del grupo. Y que la directiva, que en la cúpula alta de la América digan, Miguel Ayun se lo merece. ¿Qué representa para ti? No, es increíble, ¿no? Significa que han disfrutado, que han vivido conmigo todo este proceso, todo este cambio que ha habido. Y que creen que es momento, ¿no? Que me ven apto para. Y eso es lo que más me emociona, porque no es nada más dar el gafete por darlo, sino que ellos digan eso significa que me ven capaz de asumir este rol y bueno, eso me representa muchísimas cosas. Miguel, muchas gracias por tu tiempo y felicidades por el gafete. Muchísimas gracias, Nico. Y un fuerte abrazo. Ahí está Miguel Ayun, nuevo capitán de las Águilas de la América. ¿Qué piensan los compañeros de que sea Layun el nuevo capitán de las Águilas? Muy bien, tío. La verdad que Layun ha venido haciendo bien las cosas. Es un jugador referente en el equipo. Miguel Ayun es nuevo capitán de la América y sueña con levantar el título a final de temporada. Claro Sports, Nicolás Romay.